Y si, si tu supieras que yo tengo los días, pides lo que tu quieras, que yo los pago. Y si, si tu supieras que yo tengo los días, pides lo que tu quieras, que yo los pago. Y si, si tu supieras que yo tengo los días, pides lo que tu quieras, que yo los pago. Y si, si tu supieras que yo los pago.